Como es, las palabras de todos lados, las cosas no tienen que ser así, hermano. Sinceramente, y les quiero decir a toda la audiencia, acá el Pony Rivero nunca se ha suspendido por nada. Y las cosas siempre, gracias a Dios, las he hecho bien, porque siempre he estado bien con la Federación y nada, ¿me entendés? La Federación decían que me habían suspendido. Eso es un egoísmo, y el egoísmo en el boceo, en el deporte, no puede tener nunca. Hay mucho egoísmo, y se lo voy a decir nombre, y todo, nombre y apellido, porque la gente no tiene que ser así. Yo soy un chango humilde que saco a los chicos de la calle. Hermano, no a mí, nadie me paga ni nada, ¿cómo es? ¿Me entendés? Estos son cosas que uno lo hago porque yo amo, porque he sido boceador y me he golpeado, y sé la vida, lo que es, no como ciertas personas que hablan sin desmerecer a nadie. Yo no desmerezco a nadie, ni nada, ¿me entendés? Se han andado por el país que han querido recorrer, ¿me entendés? Yo soy un tipo que recorrió 14 peleas internacionales, tengo en distintos países, nunca he sido agrandado ni nada, ¿me entendés? Estas cosas las tienen que dejar para que el boceo siga creciendo. Hermano, no tratar de poner piedra en el camino, ni hablar gilada, porque están hablando muchas giladas, que el poni suspendido acá. ¿Cómo será que yo estoy suspendido? Que estoy llevando todos los viernes, estoy saliendo por Ticeport, que no es que me sea lagrandado ni nada, pero estoy saliendo por Ticeport, estoy saliendo por todos los canales, llevando chicos de distintas provincias, no únicamente ni Salta, ni Güemes, ni Jujuy, estoy llevando de Tucumán, de Córdoba, estoy llevando de todos lados, entonces no tienen que ser, eso es egoísmo. Y para el egoísmo, acá nos tenemos que juntar, y entre, como yo le he dicho, y aquí la palabra es juntarnos, juntarnos para que los chicos progresen. ¿Qué podemos progresar nosotros? Nada. Si a uno le va mal en la pelea, ya le echan la culpa a aquel, no tenés que echarle la culpa a nadie, la culpa la tenés vos, únicamente uno. ¿Por qué? Porque uno es el que hace el festival, hermano, uno es el que pone y el que hace publicidad. Y si la gente no te sigue, no te sigue. Yo hago festivales, y más allá de eso quiero aclarar, que he tenido la autorización de la intendenta, y tengo todos los estudios que le hice así a los chicos, así que no pueden hablar y decir cosas, que la intendenta ha hecho algo que hace irregularidades. No pueden decir esas cosas, esas cosas no tienen que decirlo nunca. ¿Sabés por qué, hermano? Porque esto hace que da mal al pueblo. Y él, un tipo nacido y creado de acá, que es Isidro Burgo, que nosotros, entre nosotros, estando ahí los colegas de todos, le hemos dado la prioridad que él sea el presidente para que se puedan hacer las cosas en clara y concreta, y todas esas cosas, hoy está hundiendo el boceo, hablando gilada, esas cosas no se pueden hablar, hermano. Del boceo no se puede hablar nunca, somos todos humildes, y todos necesitamos crecer, ¿no?